Este chileno la invitó a salir de gira con él. Ahora se va a presentar en Buenos Aires. Casi todos la hemos conocido a ella por showmatch y sus coqueteos. Es muy simpática. Nada, nos dieron ganas de escucharla en vivo, un ratito. Hola, Coqui, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, linda, muy bien, muy bien. Bueno, yo en Córdoba, Capital. Así que por eso hacemos telefónica. Bueno, perfecto. Decime, ¿vos vivís siempre en Córdoba? Sí, yo estoy instalada en Córdoba, Capital. Y bueno, siempre hago viajes, obviamente, seguidos a Buenos Aires para hacer prensa, para hacer presentaciones en la tele. Así que bueno, todo el tiempo ya soy pasajera frecuente. Vivo arriba de un avión. Sí, decime, Coqui, ¿naciste en Córdoba, Capital? Nací en Córdoba, Capital, así es. Sexo femenino, soltera. Sí. ¿Tus viejos a qué se han dedicado? Oh, a mis viejos son unos genios, porque me han hecho pasar la mejor infancia de mi vida. Toda la vida se han esforzado mucho, porque nunca nos sobró, pero tampoco, también se encargaron de que no nos falte nada. Mi papá, bueno, cargaba camiones con pala, astas y hambrero, o sea, todo. Ajá, laburante. Pasó por todo. Sí, un laburante, y bueno, mi vieja siempre acompañándolo, por supuesto, criándonos a nosotras, y remando todos para el mismo lado, siempre. Vos tenés hermosa. Somos tres mujeres. Ah, son mujeres. Sí. ¿Son todas monas? Tres. Tres chancletas. Sí. Somos todas hermosas. Sí, bueno. Bueno. Y de buen carácter. Somos bravas, porque hemos salido mi madre, que ella, la verdad que ha luchado mucho siempre, ha tenido una vida difícil, y nos ha enseñado a ser mujeres independientes, a arreglarnos las olas, a dedicarnos a lo que sea, con tal de poder, obviamente, hacer lo que amamos, y la verdad que, bueno, sí, la verdad que nos damos maña para todo. Somos bravas. Son bravas. Nos gustan las cosas bien. Son luchadoras. Súper, nos gustan las cosas bien, serias, bien estas. Así que, hoy por hoy, una de mis hermanas es mi manager. Sí. El equipo de trabajo es mi hermana, y mi mamá, y yo. Es lindo eso. La hermana, la mamá. Sí, está bien. Duermo tranquila. No, no me roban más plata. No, tal cual. Ilusiones. Sí, sí. Decime, y este, ¿cómo te trató Buenos Aires a vos? La verdad que, bueno, fue rarísimo, porque cuando yo viajaba y era una desconocida, le tenía como miedo a la gran ciudad, porque para los del interior era como que me perdía, no entendía, por más que viera los planos, me parecía como un monstruo esa ciudad gigante. Sí. Y era difícil. Y ahora, hoy por hoy, bueno, a ver, no, hoy por hoy no. Después pasó lo que pasó con el tema del programa de televisión. Sí. La verdad es que, o sea, no, no, al día de hoy es como que es increíble lo que ha pasado. No, uno no puede tomar conciencia porque es algo que uno no puede esperar, nunca está preparado para algo tan grande. Sí. Un programa que se populariza de una manera instantánea. Sí. Y la verdad que fue como muy raro. Hoy veía unas imágenes en un programa, no sé qué famoso, salía de Ideas del Sur, y veía 50 cámaras que lo rodeaban y como que lo acompañaban en su caminata. Y le digo a mi mamá, claro, le digo, mira esto, ¿cómo iba a entender yo en ese momento que me sucediera esto? Y se enojaban conmigo porque yo a lo mejor no daba notas. Y es difícil entender que te suceda eso de la noche a la mañana. Es raro, porque yo, como siempre tuve claro que lo que amo es cantar, como que todo eso era, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hago acá? Todo eso fue un poco de caramola, ¿se dio? ¿Se dio? Sí, sí, totalmente. Así te lo digo, cayó del cielo porque me crucé a la mole y a los dos días ya estaba ahí sentadita sin conocer a nadie. La gente de Ideas del Sur pude dar fe de eso porque me acuerdo de ver a Chato en un pasillo y a las productores y me sentaron y Marcelo me vio por primera vez. Por eso creo que dio el efecto que dio, que fue todo realmente espontáneo y natural y real. Entonces, bueno, a partir de ahí como que Buenos Aires, bueno, empezó ya a ser más amigable para mí. Después de mi auto empecé a manejar, a conocer las calles de Buenos Aires, a ser amigas que no son del medio, sino que la mayoría están detrás de cámara, para productora, y bueno, y manejarme en la ciudad de otra manera. Ahora ya conozco barrios, voy, vengo, porque como que mi mamá, viste, nos ha educado re independiente y darle a ver dónde está el norte y el sur, listo aquí y para allá, chao. Sí, sí. Somos muy activas, pero siempre como con la familia empatota. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Y es lo que me ha ayudado como a sostener, como, digamos, a ser siempre la misma persona y psicológicamente estar como bien, estable, porque no es fácil pasar por un proceso así de fama, no sé, acelerada, por decirlo de alguna manera. Entonces yo como que siempre soy la misma, gracias a Dios. Sí. Cosas que se han dicho de los porteños, se ha dicho. Que somos fanfarrones, que creemos que sabemos sobre cualquier cosa, porque el porteño opina sobre todo, sobre el Papa, sobre el Presidente, sobre cine, sobre fútbol, sabe de todo y de todo habla. Que somos despreciativos con la gente del interior, de la provincia que sea. ¿Vos qué decís? Que somos mentirosos también. Sí, o que como que son los mejores mundos. Ah, tenés más, tenés más para decir. Tengo más, que nos hacen quedar mal estos lados. Bueno. Tengo muchas amistades. Ya, es más, más de una vez dije porteños y se ofenden. Entonces yo ya no sé cómo se dice el término exacto de un bonaerense. No, porteño, porteño. Porteño. Sí, claro. Bueno, y sí, bueno, a ver, depende cómo es uno también, si uno es muy susceptible y de... Sí, sí. Yo la verdad que en el medio he tenido todo tipo de experiencias. A veces me he sentido un poco humillada en alguna reunión. Sí. O que me han hecho sentir como, oh, este negrito del interior, no sabe ni firmar un contrato. A veces me ha pasado. Si vos sos medio rubia, qué negrita. Bueno, pero es una forma de decir. Ah, una manera de decir. Ah, sí. Claro. Y bueno, y entonces como que, uy, esta, no sé, no sé, raro. Sí. He sentido como que a lo mejor algún tipo de prejuicio. Sí. Y bueno, y ya después como que la tonadita cordobesa es entrenadora y no, la verdad que no. Sí, sí, sí. Sí. Últimamente, bien, bien, la verdad que sí. Ya, yo hablo y ya saben que soy yo. Es como que... ¿Te costó reconciliarte con Buenos Aires? No. O sea, en realidad, la realidad es que no vivo allá por una cuestión de que, como que... A ver, sé que Dios atiende en Buenos Aires. Sí, sí, sí. Pero, al estar también en Córdoba, en el tema de la carrera de canto, también el interior del país es como muy, muy fuerte y muy importante en la carrera de un cantante. De hecho, son muchas provincias contra una, digamos. Claro, sí, claro. Hablando en términos musicales. De repente yo ahora hago mi presentación en la ciudad de Buenos Aires y ya después, bueno, me queda por recorrer Salta, Jujuy, Chucumán, Mendoza. Hacemos como gira por el interior del país. Mucha ruta. Sí. Pero Buenos Aires, sí tengo una materia pendiente, un deseo que me gustaría recorrer ciudades de Buenos Aires, que la verdad que nunca lo he hecho. Bueno. Un deseo, Tigre, un montón de lugares del interior de Buenos Aires, Azul, Chivilcoy, de hecho, Estado, se gira con una obra de teatro, Los Grimaldis, el cariño de la gente ha sido enorme. Bueno. Pero me gustaría ir con mi show de música. Bueno, ¿cuándo vas a actuar ahora, Linda? Voy a estar el día viernes 21 de octubre, a las 23.30, en la trascienda Samsung, con un sonido impecable, el lugar es maravilloso porque además es súper íntimo. Y el show se llama Coqui Íntima, donde hago una recorrida por mis 15 años de cantante y bueno, hay de todo, en el folclore hasta cuartesa. Bueno, Coqui Ramírez, un beso grande para vos. Muchas gracias por el espacio, besos a todos. Suerte, Linda. Un toquecito, un toquecito del gringo Singolani. Todavía no está confirmado si Boca va con titulares o suplentes, lo más probable un mix a Samsung.